Amigas y amigos, estamos acá en la tienda La Socorrito, en el cruce de las 54 con 87 en el centro histórico de Mérida. ¿Por qué? Porque este año son 65 años de la desaparición física, de la tragedia del ídolo de México, de Pedro Infante. Vamos a ver el video donde cayó el avión y cómo fue ese día 15 de abril de 1957 aquí en Mérida. Yo tengo tentación de un beso. Aquí vemos la placa colocada en el sitio donde perdió la vida trágicamente el ídolo de México, Pedro Infante Cruz. Una mañana de abril de 1957, para ser más precisos, el 15 de abril. Por cierto, ese año se estrenaron dos películas muy famosas de Pedro Infante, Tizoc, Escuela de Vagabundos. Las dos, creo que Tizoc fue una de las primeras películas a colores en el cine mexicano. Quiero que vean esta parte de acá. No había las casas que ahora ven. Esta casa terminaba por acá y todo esto era el patio. Y atrás había una carpintería. El avión cae de este lado, de cabeza. Porque según me han contado hace algunos años, algunos vecinos, hubo una señora que incluso presenció que habían personas en la cabina del avión que estaba volteado. Era un avión grande, un tetramotor de la Consolidator Aircraft, que tenía a su servicio Tamsa. Transportaba telas, pescado, entre otras cosas. El avión era piloteado por Pedro Infante y despegó alrededor de las 7 de la mañana del aeropuerto de Mérida. El accidente, el siniestro ocurrió como entre 7 y 7 y media. Yo entrevisté a don Rubén Canto Sosa antes de su fallecimiento. Y me contaba que él no se encontraba en su predio. Estaba manejando su camión rumbo a Cacalchén porque ahí tenía un negocio. Cuando escuchó en la radio que había ocurrido un accidente y cuando escuchó la dirección donde cayó el avión, dijo, mi casa. Y vino corriendo a ver qué había pasado. Este es el lugar donde cayó el avión. Junto con Pedro Infante viajaba el capitán Víctor Manuel Vidal y había un mecánico con ellos, Marciano Bautista. Las personas que perdieron la vida en esos momentos fueron Ruth Rosel Chan y el niño Baltasar Martín Cruz. El dueño del predio, don Rubén Canto Sosa, tenía 32 años de edad cuando ocurrió esta situación. Hoy don Rubén tendría 100 años exactamente. Cuentan que la mamá de don Rubén Canto Sosa se encontraba en el patio de la casa que da por este lado cuando vio venir el avión. Reacción de la señora fue guardarse en su casa, pero Ruth Rosel se encontraba lavando ropa detrás. Por ahí donde ven ustedes ese edificio, que había una carpintería. Y el niño Baltasar Martín, que eran los que estaban por acá. La señora entra a su predio y por eso es que la señora se salva. Pero los demás no. Por este lado, la explosión abarcó todo esto, rociados de gasolina del avión. Al caer el avión se fue la corriente eléctrica en esta zona. Cuando pudieron restablecerla, porque trajeron un acumulador para dar energía eléctrica, el famoso locutor Humberto Rodríguez de la estación XMH, que ustedes conocieron como La Romántica, fue quien dio a conocer la noticia de estos sucesos. Dijo que hallaron el cráneo con la placa de metal que tenía Pedro Infante, a raíz de una operación que le habían hecho al actor años atrás. La noticia la dieron alrededor de las 8.15 horas, pero en la Ciudad de México, Manuel Bernal de la XCW, la dio a conocer como a las 11.12 minutos de aquel día. ¿Es realmente cierto que nuestro querido Pedro Infante ha fallecido? Lamentablemente sí es cierto. Aquí tenemos las órdenes de despacho debidamente firmadas por Pedro Infante como copiloto. Desgraciadamente, XMH Radio Mérida confirma en una forma oficial la muerte de nuestro querido actor Pedro Infante. Este parque se construyó en memoria del ídolo de México, Pedro Infante Cruz. Lo que tengo en mis manos es un pedazo de fierro del avión que le regaló Don Chencho Park, un inmigrante coreano, a Don Rubén Canto. Se aprecia el color verde, que era el color original de la aeronave, que se estrelló, como les dije, un tetramotor. Un avión grande, no era una avioneta, era un avión grande, por lo menos un carguero de Tamsa. Y aquí tienen escrito, Mérida, Yucatán, 15 de abril de 1957. Y está a las 8 de la mañana. Nos contaban algunos vecinos que ya han partido de aquí, de este rumbo, que después de que ocurrieron estos hechos, muchas piezas del avión quedaron por aquí abandonadas y cada quien fue llevándose algunos recuerdos, entre comillas, de los sucesos, porque el fenómeno de Pedro Infante se potencializó después de su desaparición física de este mundo. Sus películas, sus canciones, programas de radio, fue un fenómeno muchísimo mayor al que tuvo en vida. Y ya la historia también nos indica que mucha gente afirmó que no murió, que solo fue una simulación. E incluso muchos vivales, para mí son vivales, se atrevieron a presentarse diciendo que ellos eran Pedro Infante. Pero pues está confirmado, Pedro Infante desapareció de este mundo aquí en la ciudad de Mérida el 15 de abril de 1957. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Bueno, el canto no se me da, eh. Una de las canciones más famosas de Pedro Infante. A mí me gusta más El Muñeco de Cuerda. A ustedes, ¿qué canciones les gusta más de Pedro Infante? Soy Rafael Gómez Chí. Ya saben, rólenlo, pónganle, compártanlo, distribúyanlo, envíenselo a su abuelita. El Hilo de México, Pedro Infante, aún sigue con nosotros en sus canciones, en sus películas y en todo lo que hizo.